muy buenas chicos bienvenidos estamos en euro track simulator 2 bueno ayer en el directo de twitch que estuve haciendo estuvimos hablando mucho de raíz de grafismo estuve probando mucho raíz de grafismo con las combinaciones por cierto te invito a que si no estás suscrito a mi canal de tweets en la descripción tienes el link para que te suscribas bueno para que me sigas si quieres para que no te pierdas ningún directo que lo suelo hacer casi todos los días referentes a euro track american track y bueno todo tipo de simuladores bueno pues en el de ayer concretamente estuvimos probando realística la fin mod estuvimos dos horas de directo y estuve viendo cosas muy interesantes y muy chulas y bueno estuvimos hablando tal y cual y bueno quedé con los chicos de que iba a hacer un vídeo especial no pues hablando del combo gráfico realista que yo creía que hasta yo hasta la fecha ya sabéis que suelo hacer muchos no que cada tres semanas cada mes pues me rollo mucho con el tema de los gráficos porque van mejorando van sacando mejores mods bueno pues ahora ha llegado el caso y concretamente con realistic gráficos hemos conseguido un realismo flipante os ha mejorado muchísimo este mod muchísimo 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 es impresionante y bueno lo que vamos a ver en este vídeo es la combinación que llevo la que yo creo que es la más realista a día de hoy y con pocos recursos vale no vamos a utilizar natural luz porque natural luz ya sabemos que se ve muy bonito pero vamos a dejar los mod de 6 gigas para toda la gente que pueda utilizar estos mod no y será mejor porque llegará más gente el combo gráfico porque si básicamente nos basamos en meter natural luz y promo si se va a ver muy bien pero necesitamos una tarjeta gráfica pues de una 1050 1080 para arriba en cambio con este combo realista con una tarjeta gráfica normal podemos verlo perfectamente podemos aumentar muchísimo en nuestro nuestro realismo y nuestras vistas gráficamente de lo que veamos y bueno lo podemos disfrutar casi todos luego vamos a hacer un viaje que lo vamos a hacer por españa en promos y vamos a comprobar lo que es una transición de transición o sea lo que es que empecemos de noche y saga de día y vais a ver cómo va cambiando todo el entorno y de repente va amaneciendo despacito luego vamos a forzar la lluvia y vas a ver cómo de repente se quita todo el sol se pone nublado luego al contrario bueno es una maravilla yo ayer en el directo flipé con lo que ha conseguido este rally que es realista y gráficos y claro mezclado combinado con lo que lo vamos a combinar porque si no yo no creo que vayamos a conseguir el efecto que vamos a verlo con el vídeo así que bueno os explico en primer lugar como siempre digo para gente nueva que entre nueva los mod de gráficos siempre arriba del todo yo lo pongo arriba del todo hay gente que empieza de trabajo en el gestor de mod pero yo entiendo que el gestor de mod la prioridad está arriba que aquí te lo pone claramente y la prioridad es para bajar hay gente que empieza desde abajo y le funciona no sé por qué pero funciona o sea funciona igual ponerlo arriba que ponerlo abajo hasta ahí tengo yo entendido pero lo que os digo yo hasta donde entiendo para mí subir prioridad es subirla para arriba y bajar y bajar para abajo no hay más así que primeramente en las primeras casillas de gestor de mod tenemos que poner yo pongo realistic rain es un mod de clima vale y que nos hace un mod de clima vale pues nos mete texturas de la lluvia pero qué significa que nos metes texturas de la lluvia a ver en el mapa base el agua cae vale vale y cae cae agua nosotros notamos que es que cae agua pero no deja de ser una textura ya integrada en el juego con esto lo que hacemos es meter texturas aparte o sea el clima para que lo entendáis se convierte en texturas aparte o sea la lluvia parece que es como una partícula de verdad o sea una textura que han hecho aparte con este mod y entonces cuando nos cae nosotros en el camión o cuando nos cae en el paisaje pues notamos que es más lluvia por eso nos da la sensación de que es más realista por eso se llama realistic rain que es como no lluvia realista o tormenta bueno tormentas storm lluvia realista nos cambia un montón de efectos en el agua alta calidad en los sonidos o sea si no ponemos esto nos llueve lo que os digo vale el juego hace que nos llueva pero es que ponemos esto y parece que nos está lloviendo de verdad o sea para mí es uno de los mod de clima obligatorios y más ahora combinado con realistic graphic mod por lo que vais a ver ahora después en el vídeo así que bueno esta versión es para 1.39 yo la tengo ya hace tiempo últimamente no han actualizado como realistic gráficos que actualizó ayer pero en cuanto actualice esto va a ser un pepino de mod porque lo que os digo hace como cosa de tres semanas un mes que actualizaron nomás salir la versión 1.9 y de momento no han vuelto a sacar otra actualización también porque va perfecto el mod que siempre cuando sacan otra actualización es porque detectan fallos o quieren que vaya mejor o han metido cosas nuevas como de momento está excelente yo creo que no han querido ni tocar así que mod de clima obligatorio vale el primero luego realistic gráfico no me arrolla en hablar de él ya hablamos ayer de él y veis que es una auténtica pasada o sea pasada nos mete un montón de texturas de súper alta calidad es un mod que pesa muy poquito no llega apenas a 500 megas a 400 y nos cambia todo brutalmente bueno ya lo visteis ayer file environment es un mod que lo podemos conseguir a través de steam workshop vale nos metemos en la página de steam ponemos file environment como lo pone aquí o environment como lo queráis decir los más ingleses y entonces ahí vais a encontrar este mod simplemente le tenemos que dar a suscribir en steam y automáticamente luego nos aparece aquí es un mod que yo creo que lo tengo desde la versión 1.37 alguno me ha preguntado por disco o por los comentarios un mod para la vegetación este este es el perfecto este es el mod perfecto para la vegetación te hace la vegetación te la quita como la del juego que parece muchas veces que tiene muchos dientes de sierra parece de plástico esto te hace la vegetación súper hiper realista o sea para mí es un mod vamos que lo llevo conmigo siempre siempre está en el gestor de mod activado vale luego promote para quien no sepa lo que es promote lo explico también para gente porque hay mucha gente que está empezando a jugar nuevo al juego y no entiende que es promote donde está españa que pasa con iberia se están volviendo locos nosotros los que estamos un poquito más metidos pues sabemos lo que pasa a ver chicos promote es un mapa que metemos aparte con esto conseguimos más zonas en europa y aparte españa no significa que esto sea desde liberia significa que promote estos creadores han metido una pequeña parte de españa ha metido barcelona valencia zaragoza ciudad real bilbao ha metido hasta esa zona por ejemplo zonas de sevilla de córdoba de almería de málaga de asturias de desgraciadamente esas zonas no las tenemos no tenemos españa al completo ni madrid tampoco por ejemplo pero tenemos barcelona tenemos valencia tenemos zaragoza como estoy diciendo y tenemos un montón de zonas nuevas para descubrir que no tenemos en el mapa base luego aparte está islandia tenemos zona de kirkenes que es como al norte de noruega o de finlandia que son zonas súper preciosas expansiones por polonia expansiones por rumanía por por todos los lados del mapa estos magníficos creadores han implantado su mapa y encima un mapa en alta calidad que es compatible con nuestro mapa base simplemente tenemos que colocarlo aquí en un orden vale que si queréis podéis ver vídeos atrás en mi canal que lo explico detalladamente cómo instalar promos y ya está y a funcionar es compatible con vuestra partida con todos a nada más que poner esto ya se aparece españa y todos los demás puntos nuevos así que para quien no lo sepa estos promos por eso tenemos españa por eso veis en los vídeos o los convoy sobre los directos porque la gente va por españa y os preguntaréis pero si españa no salió no si se ha cancelado es porque lo tenemos aquí en promo chicos vale luego viene con unos complementos de promo que también son muy importantes vale que lo que nos hace son añadir compañías y trailers reales que significa esto que nos vamos a encontrar madonna's gasolineras redsol todos los real que podemos ver sobre todo en españa gasolineras el redsol mcdonald ikea's carrefour o sea todas las empresas reales nos vamos a encontrar con esto que nos pone promo o sea es una pasada realismo puro otro mod de ya empezamos con los hemos pasado de gráficos que son estos tres vale que son tres nada más nos van a ocupar y nos cambian brutalmente el aspecto gráfico luego pasamos al orden de los mapas estos son mapas y los complementos de los mapas de promo ahora ya pasamos a otro tipo de mod ya de tráficos ya más enfocados a los camiones y la conducción vale ya lo que nos vamos a encontrar en el tráfico realistic track fisic que nos hace nos hace las físicas del camión más realista no se revoluciona tanto la suspensión es mejor el freno es todo como más parecido a llevar un camión porque jugando en el mapa base esto tiene un motor antiguo de 2012 y desgraciadamente los camiones son muy chulos pero la conducción escasea por no ser gira muy rápido acelera muy rápido parecen camiones supersónicos y esto lo que nos hace es que se parezca más a un camión o sea un mod vamos lo que os digo este también lo llevo siempre obligatorio luego pasamos con los mod de lo que nos vamos a encontrar en nuestro exterior cuando vayamos conduciendo con nuestro camión un pack de jay si cas que se llama al traffic que nos hace esto nos mete todos los coches reales que nos vamos a encontrar por la carretera estáis viendo aquí todas las marcas todas las que podéis imaginar que veáis vosotros son las que vais a encontrar de verdad sea pero yo citroen alfa romeo fiat la rover bmw mercedes audi todos o sea todos y cada vez este mod va actualizando y van metiendo coches nuevos y texturas nuevas va mejorando siempre muchísimo mirar todos los coches que tenemos más de 454 coches reales que nos vamos a encontrar por la carretera o sea este es también obligatorio y flipante el siguiente un mod que me encanta ha salido este año concretamente con la versión 1.39 es igual que el de el al traffic de que nos encontramos los coches reales pero en este caso no vamos a encontrar motocicletas sin motocicletas y muy bonitas y muy bien hechas y de todas las marcas bmw es honda cbr es goldwind ducati suzuki yamaha piaggio o sea todas las indian harley devinson todas las motos que podéis imaginar que veis vosotros en la vida real la vais a ver aquí con este pack de jacicat siguiente otro mod muy realista que lo que nos hace es añadir las voces de google match vale originales en nuestro gps nos va a hablar la misma tía que la que nos habla cuando vamos con nuestro coche con el google match navigation muy bueno también buenísimo luego aquí tengo un pack de pack de scania vale que son nuevos que lo podéis conseguir a través de steam son totalmente gratis y nos mete scania nuevos para quien no lo sepa yo ahora me he cogido este por ejemplo que lo llevo siempre le mejora el sonido y me encanta y es una nos abre más posibilidades de tener más camiones en el juego y encima camiones originales o sea no son mod son mod pero que son originales del juego luego tengo pack de sonidos para la escania que lo que nos hace que suene el motor como lo vais a ver ahora y como ya muchos sabéis que son los sonidos del v8 super realistas está habiendo vídeos que os he colgado a través de disco y suena exactamente igual o sea igual es una pasada de mod de sonido luego este que me gusta muchísimo y también me gusta mucho la gente se llama company addon y lo que nos hace es nosotros cuando vamos a descargar la mercancía cuando llegamos a la empresa la empresa está desolada está vacía nos ponen el muelle para descargar descargamos y está todo vacío con esto que nos vamos a encontrar tráfico dentro de las empresas que significa que sea mejor hay ocho muelles para descarga a lo mejor están siete ocupados y a nosotros nos hace ponerlo entre medias de cuatro camiones que ya ha puesto aquí el mod este y camiones originales del juego no sea nos podemos encontrar no nos vamos a encontrar el movimiento vale pero sí con animaciones por ejemplo si damos un golpe puede saltar la alarma del camión porque mismo ha pasado y lo contigo nos podemos encontrar la empresa llena de obstáculos o sea nos pone un poquito más de d de complicación a la hora de llegar a la empresa o sea más realista no vamos a encontrar tránsito en la empresa como pasaría realmente no y bueno luego este que le he metido hoy que es un está también a través del workshop como estáis viendo vale y es un track accesorio y pack y que nos hace pues nuevos accesorios para sobre todo para para escanea vale y no mete espejos nuevos pinturas me ha gustado como un pack muy bueno es como que también en todos los camiones te mete unos poquitos de objetos y de pinturas nuevas y bueno viene muy bien este no viene a cuento porque lo he probado y lo he probado para mí para mejorar mi escaneate o sea mi tiburón y ya está o sea no quedaos con esto con lo que he dicho primero o sea si queréis conseguir el rarismo que ahora vais a ver y estos mods es que hombre pero mod ya ocupa espacio vale pero es que estos mod se ocupan muy poquito es que no llegan ni a 100 ni a 200 megas y son una pasada no petamos muchos gestores de mod porque aunque veis que todo está hasta lleno no interfiere para nada en el rendimiento de del juego o sea no va a bajar los frames a no ser que tengas una laptop o un portátil no no creo que esto te vaya a perjudicar con una 1.050 ti ya se va a ver esto enormemente bien así que nada chicos bueno esto lo hago porque me lo pedís constantemente que os diga el combo que os diga con que lo combino y bueno aquí lo tenéis y ahora vamos a ver lo que lo que os he dicho al principio la transición de cuando se hace de noche a de día cuando llueve y cuando se vuelva a poner el sol y muy importante también llevo vale kinematic que kinematic es esto es un reset vale que yo meto que es un sombrador que también tenéis vídeos en el canal vale sobre kinematic un montón ponéis buscarlos o simplemente poner en youtube kinematic y os va a salir ya vídeos míos y os va a salir los tutoriales que yo os he explicado para cómo se pone kinematic kinematic lo que te hace es resquinear es las sombras te mete sombreados y hace todo como que sea más realista no es un mod o sea no ocupa nada en el gestor de mod y nos cambia todo increíblemente o sea kinematic para mí es lo máximo lo máximo aquí con el inicio bueno si veis el vídeo del tutorial entenderéis por qué aquí está asignada a una tecla del teclado para que te salga esto vale y como vemos ahí arriba pone kinematic quebron que es el preset que hemos instalado para para que funcione kinematic esto a lo mejor lo vais a ver aquí os va a parecer muy difícil no porque lo vais a ver hay como muy no un soleto no el menú ahí súper antiguo que parece ms2 no tiene nada de complicación mirar el tutorial que esto se instala súper fácil creerme así que nada chicos bueno dicho todo vamos a ver la transición vamos a ver el viajecito y vamos a ver todo este espectacular realismo que nos ofrecen estos maravillosos mod así que venga vamos para allá bueno chicos pues ya estamos aquí estamos en valencia estamos en españa estamos en uno de los sitios más realistas de todo promo vale de la parte iberia de la parte de españa y bueno estamos con nuestro pedazo de tiburón son las tres y media creo cuatro menos cuatro de la mañana aquí en el juego así que de nada se va a poner a amanecer y vamos a ver cómo cambia la transición de la noche al día y luego cuando se haga de día vamos a forzar la lluvia y vais a ver cómo se quita todo y de repente se pone todo nublado vamos a asegurarnos de que tenemos la lluvia quitada a ver estos son cosas que se hacen no aquí para forzar un poquito la la animación del juego para probar o sea yo siempre suelo llevar la lluvia pues yo que sé por aquí para que caiga más o menos normal pero ahora como estoy probando mod si quiero comprobar las transiciones pues o la fuerza para que no llueva o la fuerza para que llueva que sepáis que lo podéis hacer aquí desde el menú vale pues en este caso voy a forzar para que no llueva y luego de repente voy a poner que llueva o sea va a ser un cambio como que en cosas de segundos se va a quitar todo el sol y se va a poner a llover o sea vais a ver que es flipante cómo cambia con los mods estos así que nada venga vamos a poner en marcha vamos a poner primero estas luces para que las veáis que me gustan un montón las luces azules que estáis viendo son del pack que he metido nuevo vale que están muy chulas bueno 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 esto es poesía esto es melodía este sonido es una maravilla este es el pack de sonidos que os he dicho que he metido del v8 que son completamente clavados o sea mirar vídeos en youtube por favor y poner son v8 scania de vídeos reales y vais a ver hasta cuando suena cuando suelto el acelerador veis cómo suena el retarde es clavado o sea clavado el sonido clavado vamos a poner las luces todo iluminado vamos a meternos dentro de la cabina ya y bueno vamos a tener cuidado aquí al salir que esto también es referente al pack de company adult de mods como veis estamos dentro de una empresa vale que tiene que venir aquí a descansar porque había un parking y mirar está todo lleno de camiones si vamos sin mod lo que nos vamos a encontrar es esto desolado no vamos a encontrarnos ni un camión ni nada y aquí nos ponemos obstáculos y nos hace como más realista y parece pues que pues que hay gente aquí no durmiendo descargando lo que sea como nos encontramos en verdad a ver si no le rozo vale que me ha puesto las luces venga vamos lo que os digo vamos despacito a buscar una carga alguna empresa de por aquí en valencia vamos a buscarla directamente para no vernos locos mercado de transportes vale vamos a coger esta valencia teruel que es pequeñita que tal que queremos ver más que nada las transiciones y con esa nos vale bueno espectacular el sonido eh ya se va viendo por aquí el realismo que nos ofrece estos mods ya estáis viendo que es de noche y bueno todavía nos falta alguno eh nos falta alguno que por ejemplo de luces de luces más realistas que también los hay hay luces realistas que se pueden poner que bueno de momento no he encontrado hay uno que se llama better place que de momento no lo he encontrado si alguno de los que estáis viendo el vídeo que controláis de mods eh sabe alguno pues que que lo comparta mira 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 como se ve esto tío vale tenemos la empresa ahí al ladito a ver que hora es vamos a ir controlando cuatro de la mañana en cosa de una hora por ahí va a empezar a aclarar una hora en el juego que es prácticamente nada minutos mientras cogemos la carga y todo vale venga vamos a marcarla a confirmarla Valencia Teruel mirad otro otra empresa que llegamos y sus camiones todo animado por ahí bueno todo animado no a ver no se mueve no vamos a encontrar el tráfico que se mueve pero por ejemplo si yo le doy un golpe a ese camión va a saltar la alarma porque ya me ha pasado o a este a ver vamos a coger el remolque como molan las luces esas azules eh así para coger el remolque de noche la verdad que nos guía un poquito vale alineados un poquito más y ya lo tenemos vale navegación reanotada venga pues vamos para vamos para Teruel despacito que empieza a amanecer y a disfrutar de de esta pedazo de combinación lo que os digo hay muchos hay muchos links eh que no voy a poder compartir porque directamente a lo mejor de donde yo menos he descargado gira a la derecha como son ya de de ya semanas atrás a lo mejor puede que esos links estén caídos porque me pasa muchas veces os cuelgo algo y me ponéis link caído chicos eso tampoco es culpa mía eso es que a lo mejor la página yo que sé en 48 horas tiene un problema o se satura el servidor porque son servidores gratuitos y y creerme que se lo descarga osea ayer en cosas de 4 o 5 horas yo vi en el servidor que ya se habían descargado casi 10.000 personas que pasa? pues que eso peta eso peta porque es un servidor gratuito que es un host de esos que está por ahí por internet vale? que cogen para subir el mod y en cuanto eso pues se satura y a lo mejor se peta y el link ya no está disponible yo voy a poner los que estén disponibles el Realistic Graphic Mod está porque lo pusieron ayer Fire Environment todos esos pero hay algunos por ejemplo los packs de tráfico que os voy a poner simplemente el nombre vosotros lo buscáis en Google y encontráis el link que sea más adecuado para descargar en este momento osea que esté activo me refiero mira 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 como se vea esto aquí eh Valencia que es uno de los sitios más realistas que se ve de España me han confirmado gente que que es clavado por no decir parecido osea clavado a a Valencia de verdad a escala a escala mapa de Euro Track está claro está claro que no está a escala no está a escala 1-1 a escala real mirad todos los carteles que nos incluye Promod esto para quien no lo sepa también mirad allí tenemos coronita los coches reales tenemos todos los coches reales que tampoco hemos dicho nada mirad Mercedes todos los coches que os podéis imaginar y bien diseñados eh osea no penséis que es una chapuza mira una Ford tenemos ahí Opel Astra Opel Corsa parece cincuenta metros gira a la derecha puse al león ahí la guardia civil jejeje quiero montar las largas gira a la derecha venga vamos para la derecha vamos a meterle caña al bicho que sonido tío me tiene enamorado eh este sonido y después toma la salida de la derecha vaya me ha frenado un poquito este toma la salida de la derecha vale como dirección ya para Teruel vamos a ver como vamos con la hora vale 4 y 10 en nada se nos empieza a hacer de día y vemos ya este espectáculo bueno chicos pues 5 menos 20 de la madrugada ya estamos viendo como poquito a poco aparte de las estrellas que estamos viendo del cielo estrellado que es precioso vamos a ver como poquito a poco empezamos con la transición noche eh diablo vais a ver que que genialidad osea para que veáis lo que tiene esto es para que veáis la importancia que tiene por ejemplo un mod de clima que hay gente que se piensa ah si tampoco me va a cambiar mucho ¿no? esto con el mapa base esto que estáis viendo con sin ningún mod no lo vais a conseguir no estáis viendo como se está poniendo el cielo esto es una maravilla tío mira poquito a poco vamos a ir despacito de la otra manera lo que hace es un efecto de que si se empieza a aclarar y de repente es como si encendieron la luz hacen pum y llega la compañía scs y hace pum y le da el interruptor y enciende la luz aquí no que habéis visto ¿no? ha empezado por abajo negro ya se ha puesto todo azul de momento ya se está aclarando y aparte tenemos diferentes tipos de cielos osea esto significa que no siempre nos va a amanecer igual que puede que nos amanezca con unas nubecillas puede que nos amanezca claramente puede que salga el sol que nos traspase el cristal que tengamos que hacer así hasta con las manos osea todo depende sigo ¿no? vale bueno ya estáis viendo cada vez se va aclarando más despacito toda una transición lleva ¿veis? es todo como... como de menos ¿no? a más ¿no? y ahora obviamente pues si tenemos suerte de que salga el sol de que tenemos un día soleado porque os digo que nos pueda amanecer sin sol o que nos pueda amanecer con sol mira de momento vemos que tenemos unas nubecillas nubecillas así como... como de nieblilla ¿no? ¿veis? estáis viendo ¿no? durante el trayecto como está cambiando vamos para acá me están fastidiando este Norbert mira otra compañía real de camiones Norbert des Stranger como se diga bueno pues ya estáis viendo creo que por allá atrás ya está saliendo el sol parece lo veo en los reflejos de los cristales mirad allí ya está saliendo el sol espérate voy a meter a la derecha voy a tener más cliente estáis viendo mirad como sale ahí el sol ¿vale? a ver si me muestro mirad ¿veis? como sale detrás de las montañas ahora nos ha tocado esa posición el sol uy va que me voy tío y ahí lo tenemos el amanecer bueno estáis viendo que es un amanecer súper rarista o sea hemos pasado totalmente de menos a más sin darnos cuenta o sea no ha habido ningún momento que haya hecho la pantalla así y que haya amanecido directamente mira vamos a parar aquí un momento para contemplar este amanecer a ver si no me pitan ¿veis? es que da la casualidad vamos a verlo con la cámara cero que nos ha tocado el sol detrás de las montañas porque es real no nos va a salir el sol donde nosotros mismos estemos ¿no? pues la posición que ha tocado ahora para el sol mirad mirad que maravilla eh esto es un amanecer parece un amanecer en en Ibiza o lo que pasa que ¿qué pasa? que abajo en la montaña nos tapa y claramente no nos da el sol pero si nos levantamos ahí lo tenemos lo que pasa que esta vez pues a lo mejor ayer por ejemplo el amanecer que tuvimos en Twitch nos tocó de frente o sea el sol estaba de frente yo iba de frente y de repente se empezó a abrir todo y empezó a salir el sol como está saliendo ahora por allí lo que pasa que es lo que os digo nos pilla debajo de la montaña más realismo que quieres ahí lo tienes el realismo no te va a salir aquí en frente tuya ¿no? no vas a ser tú el centro del universo si te va a salir el sol hasta aquí pues la toca salir ahí ahora ya se ha cambiado el cielo ya se ha pasado de negro a o de oscuro como estaba a un poquito azulito se ha ido encendiendo todo poco a poco y está amaneciendo y son las 6 y 11 de la mañana o sea cosa de una hora la transición una hora en el juego vamos a comprobar la siguiente transición ahora vamos a forzar la lluvia veis que hemos tenido un amanecer ¿no? normal con su... con su sol que nos está saliendo detrás de las montañas con sus rayitos venga ahora vamos a forzar la lluvia al tope vais a ver en cuestión de segundos lo que pasa también tenemos diferentes tipos de lluvia no significa que siempre vaya a llover igual en este caso pues tenemos como una pequeña nieblilla ¿no? parece... pues a ver como... a ver por donde nos viene la lluvia a ver por donde nos viene la lluvia vale no viene nadie nos metemos mira que niebla se ha quedado ¿eh? mira que niebla tío se ha quedado bueno pues ya estamos viendo veis como se está oscureciendo todo veis las nubes como se están transformando lo estáis viendo ¿no? esto en cuestión de segundos no hay ningún... mira ya ha caído una gota ahí y encima nos va a tocar una tormenta gris como estamos viendo estáis viendo ¿no? también hay que pensar que son las 6 y 41 de la mañana que claro que nos caiga una tromba de agua aquí que de repente se oscurezca todo se nos ha juntado la niebla eh... con el mal tiempo pero bueno también habéis visto transición de... o sea cero no se ha notado no se ha notado ha ido poquito aunque ahora mismo no tengamos eh... casi visibilidad por la niebla y por el mal tiempo que se nos acaba de poner todavía escuchamos eh... los grillos de que se está... de que está amaneciendo y ahora poquito a poco eh... poquito a poco vamos a ver como van cayendo eh... las gotitas en el camión y como van sonando algunas veces tardan más otras veces tardan menos a ver es que depende mira ya están cayendo parece puede que caigan con mayor intensidad o con menor intensidad lo que os digo es que depende el juego también va por... como por... los mods de climas luego lo... lo hacen todo como por... por estaciones ¿no? o sea depende también como nos toque mirad ya están cayendo poquito a poco este gris que estamos viendo no siempre se va a ver así gris es lo que te digo se nos ha juntado la niebla con que hemos forzado la lluvia de repente pero... lo que quería demostraros era la transición para que veáis como va de menos a más mantente a la derecha en la bifurcación y después toma la salida de la derecha mira como ya cada vez están cayendo más toma la salida de la derecha ya se va quitando la nieblilla y ya vamos cogiendo un poquito más de... de visibilidad y bueno es que esto parece de verdad vamos a poner ya los parabrisas en la rotonda toma la tercera salida mira que lluvia nos ha tocado más... más gris ya está cayendo nos está tocando esta vez una lluvia pues que bueno está cayendo pero no está cayendo con mucha intensidad de momento no se está... no se está escuchando mucho los sonidos en la cabina pero es que cada vez que nos lluvia nos va a llover de una manera bueno parece de verdad esto es que no me digáis que ahora mismo no parece que estamos pasando por aquí porque la carretera está de... de teotruir cuenca cuando está el tema así ¿no? que está nublado que vamos ahí en el coche que no vemos nada o la gente que va con sus camiones o los camioneros reales ¿veis? pero se ha quedado un tono gris pero los colores ¿veis? se diferencian perfectamente es el efecto de que... de que se ha puesto el cielo nublado también depende de las zonas que estamos en el mapa o sea no te amanece igual por ejemplo en una zona de Italia que en una zona de España que en Finlandia o que en Islandia o sea creo que ayer el amanecer que vimos en Twitch es que fue en Islandia y en Islandia es que el sol fue impresionante o sea impresionante como amanece ahí con la nieve y con todo vale por su última transición ya estamos viendo ¿veis como ha cambiado todo? o sea el sol que no estaba saliendo ahora de repente todo negro todo gris no... mal ambiente pero los colores los tenemos ahí que... que se ven bien ¿eh? que se distinguen bien o sea no es que se haya quedado un gris ahí entero para toda la pantalla ¿veis? bueno vamos a hacer al contrario vamos a quitar la lluvia por completo quitamos la lluvia por completo esperamos aquí un poquito dentro del camión que ya tenemos ahí la empresa o bueno vamos a dar una vuelta aquí al polígono y vamos a ver cómo cambia no sé si tardará más o menos es que esto también depende o sea no tiene un tiempo exacto que vaya a cambiar en 4 o 5 segundos también el... se acomoda el mod a hacerlo de manera natural para que no sea como... a veces... a veces tardará más a veces tardará menos mira ya parece que por allá al fondo se van quitando alguna nube ¿no? ¿no veis cómo poco a poco se van quitando las nubes? ¿no lo percibís? muy poquito a poco muy poquito a poco mira, mirad por allá al fondo ¿lo veis? para que nuestro ojo no se dé cuenta mirad por ahí por los laterales ya ¿veis? esto está hecho para que nuestro... no lo detectemos ¿no? no sea como de sopetón que haga pop ya está mirad cómo se va abriendo ya allí todo a lo mejor le va a costar un poquito más porque estaba muy gris está claro lo va a hacer despacito un momento por ahí es prohibido esto no significa que quitemos la lluvia y que ahora automáticamente salga el sol es lo que os digo es que depende de cómo está ahora mismo el clima si nos ha tocado que haya un solazo pues va a haber un solazo si va a estar un poquito con unas nubecillas se van a quitar las lluvias se van a quitar las nubes y a lo mejor no va a salir ese sol espectacular es que el sol no siempre sale a veces se queda ahí detrás de la nube escondida ¿no? y no quiere salir pues aquí nos pasa lo mismo estáis viendo ¿no? el cielo como hemos pasado de una película antigua todo gris mirad ahora la creída que tenemos y todo poquito poquito a poco poquito a poco poquito a poco mira hasta nos está saliendo el sol yo creo sigue lloviendo no ha parado o sea no es que haya no es que cojan y cortan un grifo corten el grifo y ya está y se quite la lluvia como pasa con el mapa base que pasa muchas veces eso que parece que está abierto el grifo de la fuente y de repente ese cd se lo cierra igual que la luz la apaga o la enciende pero bueno que es que es normal que es que es un juego de que tiene un motor del 2012 ahora está todo más avanzado ya sale un mod más avanzado que el propio juego casi a ver este bueno ya habéis visto y como os he comentado de la estación que estemos pues nos ha quedado como antes que pasaba antes había ese sol vamos a parar aquí había una especie de sol ¿no? que hemos visto que estaba saliendo por detrás de las montañas ya se nos está quitando a ver donde estamos situados y el sol creo que estaba por allí saliendo mirad se ha quedado la nievelecilla que teníamos antes cuando estaba amaneciendo y el sol ahí lo tenemos o sea se ha levantado de la montaña está todavía ahí con unas nubecillas como estáis viendo pero ahí lo tenemos no significa que siempre se vaya a ver así lo que pasa que ahora nos ha tocado así que hay como un poquillo de nieblilla no sale el sol tan intenso pero es que eso son partes también de las texturas del mod y si no echar un vistazo a al directo de tweets que vais a ver como amaneció por ejemplo ayer en Islandia lo que pasa que ahora nos ha empezado a amanecer así con esas nubecillas y hemos forzado la lluvia la hemos quitado y se ha quedado exactamente el mismo clima que teníamos antes exactamente el sol estaba por allí saliendo por las montañas se ha subido arriba y ahí está y es un sol pues que bueno que pega pero no pega mucho bueno chicos ya es cada uno que lo vaya probando en sus viajes no es el caso de estar forzando la lluvia yo esto lo hago para que os veáis en el momento porque si me espero hasta que llueva a lo mejor pasan dos horas y hago un vídeo de 5 horas o sea lo estoy haciendo así para para hacerlo ilustradamente pero vosotros dejadlo con la lluvia estándar un poquito menos de la mitad porque si no os va a llover la verdad que siempre mucho y... voy a dar la vuelta aquí y vais a ver como en cada sitio que estéis os va a salir el sol de una manera se os va a poner de otra los atardeceres es una pasada por donde entró la empresa tío ah vale esa es la entrada ¿no? vale, perfecto bueno pues ya está chicos pues prueba hecha se nos ha quedado un solecito ahí encima pero bueno es un tipo de sol de los... de los cientos no sé si cientos no voy a decir cientos porque no tendremos cientos de tipos de sol pero unos cuantos si que tenemos tenemos unos cuantos amaneceres unos cuantos atardeceres totalmente diferentes vale, vamos a dejarla aquí como mola eh el tiburotito me encanta voy a hacer todos los viajes con él ya con este sonido es que va aún mal así que nada bueno chicos viaje completado espero que os haya gustado la clase de mod realistas hoy eh... bueno os dejaré como siempre en la descripción lo que os he dicho antes los que pueda los que están eh... actualmente en las páginas los demás yo os pongo el nombre y vosotros meteros eh... porque a lo mejor también por... si yo utilizo Chrome tú utilizas Internet o Firefox eh... diferentes navegadores eh... a lo mejor en ciertos sitios a mí me deja descargarlos y a ti no así que yo te los voy a poner enumerados de todas maneras los tenéis ahí en... en el principio del vídeo en el gestor de mod para que los veáis eh... los nombres y la información y la descripción y nada chicos espero que os haya gustado mucho nos vemos en el siguiente seguiremos haciendo más combinaciones bueno... la próxima que vamos a hacer va a ser el Natural Luz con mod de clima a ver que... a ver que tal porque ya Natural Luz nos hace meter como una especie de clima pero no como... como clima puro así que yo quiero comprobar con Realistic Rain a ver que realismo le da al Natural Luz eh... cuando llueva así que nada muchachos eh... no me enrollo más eh... nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo gracias por todo y hasta la próxima un abrazo